Ay no, de verdad. Esta Raquel se volvió loca, de verdad se volvió loca. Ella decidió, después ya de mucho tiempo, cruzar para ir a ver a su marido. Su marido se había ido hace ocho años, más o menos, y le había estado pidiendo para que ella se vaya para allá. El marido se casó por los papeles allá, solo por los papeles, para poder estar legal, y le dijo a ella que si no podía cruzarse, le mandaba al pollero. El marido le mandó al pollero. ¿Y en qué terminó esta historia? ¿Qué dice Raquel? Nunca quise traicionar a mi marido, pero en el corazón no se manda, Laura. Ya no puedo seguir callando. Me enamoré de un coyote, y le rogaré a mi marido que me deje ser feliz al lado de mi hijo. ¡Que pase Raquel! Muy bien, Raquel, siéntate, por favor. Laura, buenas tardes. Mira, lo primero, vamos a... ¡Ay, Pedro! Ya llegó Pedro. Hola. Muy bien. Lo primero es, tú te enamoraste de tu marido, él se fue al otro lado porque estaban en una situación desastrosa, ¿verdad? Tenían un hijo, y decidió irse. ¿Verdad? Sí, así es. Eso pasó hace ocho años. Él vino algunas veces a verte, ¿verdad? No. No, él no ha venido dentro de esos ocho años. Lo he visto nada más por videollamadas. Mi hijo lo conoce por videollamadas, por fotografías, por audios, pero no ha venido a vernos. Ok, muy bien. Tú tenías miedo de que se fuera porque pensabas de que todos los que se cruzan se hacen otra familia, se olvidan, pero él no fue así. No, no, al contrario, él logró atravesar, afortunadamente no se me desapareció, no hizo nada malo, me mandaba dinero. Al inicio te voy a contar, sí, estábamos muy apretados en el dinero, estaba... Nuestro hijito nació enfermo y necesitábamos mucho dinero para el medicamento. Y pues obviamente yo al inicio solamente comía tortillas con sal a veces, ¿no? Cuando bien me iba, porque yo tenía que ver por nuestro hijo. Ya con el tiempo él consiguió un gran trabajo y ahora pues tenemos, teníamos una tortillería porque él acabó de cerrar recientemente, nos iba muy bien, pero es que donde yo vivo es muy inseguro. Yo vivo en Guerrero, soy de Chilpancingo, no sé si conozcas, Laura. Me preguntan a mí si yo conozco, si yo soy de Guerrero también. Yo tengo mis... mis documentos son de Guerrero, conozco Chilpancingo como la palma de mi mano. Mis padres me engendraron en Acapulco, por tanto yo soy de ahí. Entonces yo sé perfectamente todo lo que pasa en Guerrero y es un tema que, pues la verdad, no tenemos claro ni del cual me interesa hablar. Yo creo que el que quiere trabajar, trabaja, ¿verdad? Y la inseguridad está en todos lados. Sí. Entonces, muy bien. Continuando con el tema, tú decidiste ir a Estados Unidos, tu marido te pidió que fueras, dado que él se casó allá por papeles con una mexicana americana, y ya podía él, digamos, entrar, salir, pero decidieron que tú te fueras para allá. Sí. ¿Qué pasó? Lo que acordamos fue que yo pidiera un asilo político, porque a los que vivimos en Guerrero o en Chacán nos dan, pues, apoyo federalmente, ¿no? Ay, ni me digas, qué buena noticia, porque entonces yo me voy también a asilar. Yo creo que tengo un historial para asilarme. Muy bien, sigue. Pues yo también lo tenía, Laura, yo pensé que realmente nos iban a apoyar. Muy bien, sigue. Y hice mi cita, llevé todos los papeles en orden, Y te lo negaron. Me lo negaron. Muy bien. Luego de esto, tu marido te puso a un pollero. Sí. ¿Qué pasó? Pues pasó que estuve conviviendo con él dos semanas, porque los drones estaban de la migra, los drones estaban, pues, atascando en desierto, el desierto estaba caliente, no podíamos cruzar. Conviví con él. Tú lo conociste, ¿verdad? Él te prometió pasarte. Sí. Y luego empezaron a ponerle pretextos a tu marido, porque después de ocho años de relación con tu marido, tú en dos semanas te enamoraste del pollero. Yo me enamoré, Laura. ¿Qué querías que hiciera? Soy una mujer que desde hace ocho años no convive con su marido, no lo tiene cerca. Yo necesitaba sentir un apoyo, y en esas dos semanas, ese pollero... Te vas a decir que en dos semanas te vas a enamorar de un pollero que ya de por sí es una persona que anda en un terreno totalmente de ilegalidad, ¿no? Porque en cualquier momento puede terminar preso, y pretende llevarte a tu hijo para convivir con el pollero. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, Laura, pero no le voy a solar las cosas. Estamos absolutamente... Pero, Laura, tú eres mujer, tú me tienes que entender. No, no, a mí no me mezcles... No, 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 no. ¿Tú me tienes que entender, Laura? No, 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 no. A mí no me mezcles, porque yo puedo haber tenido calenturas, pero calenturas como tal, ¿me entiendes? Pero es que, Laura, no fue una calentura. No fue una calentura. Él al inicio, pues, veía... Yo venía de otro albergue en este cambio que quise hacer... Muy bien. ...con ir con mi marido. Estaba en un albergue donde nos trataban mal, la comida era mala, ni siquiera teníamos cobijas. A ver, eso no tiene nada que ver. No, no, pero a eso voy, Laura. No, a eso no voy. Voy a que tu marido te fue fiel durante ocho años, te mandó dinero, te apoyó, se casó para tener la nacionalidad, hizo todo por ustedes, y ahora tú, de buenas a primeras, te enamoras del pollero. No, pero es que yo no lo planeé, Laura. Ay, no. No, convivía con él. Y ahora le vas a decir a tu marido, su marido no está escuchando nada, ¿verdad? Porque no he visto en pantalla la imagen de su marido. Muchas gracias, señoras y señores. Un aplauso, muy bien. Acá está un aplauso, un aplauso. Ahí está el marido, ¿verdad? Que ha venido porque ahora ya puede viajar legalmente por su matrimonio. Sí. Y se lo vas a decir. Sí, Laura. Y por eso estoy aquí, porque quiero que tú me apoyes y me ayudes a decirlo. A mí no me metas en este tipo de cosas porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Yo lo pensaría mucho más antes de romper con algo, ¿me entiendes? Que ha sido un hombre que te ha sido leal por otro que lo conoces dos semanas y que podrá ser muy bueno en la cama. No, no, es que no, Laura, no solo es la cuestión de la cama. Ah, no. No, es que él me ha dado cariño y yo hasta ahora me doy cuenta. ¿Y el cariño no te lo va a dar tu hijo? Pero es un cariño diferente, Laura, tú me entiendes. Sí, claro. Es diferente. Yo me siento mujer. ¿Y tú pretendes arriesgar a tu hijo para que conviva con un follero? No lo quiero arriesgar. ¡Coyote! No, no lo quiero arriesgar. ¿Entonces qué pretendes? ¿Dejar a tu hijo con su papá? No, no, claro que no. Ah, claro que sí. Él se tiene que quedar conmigo porque es mi hijo. Pero también le voy a dar la oportunidad a mi marido que cree ese vínculo de padre-hijo con mi hijo, pero que me permita vivir con él. Y con Lupillo, claro, está. Ah, se llama Lupillo. Lupillo. Ay, qué lindo nombre. Me vas a acordar a Lupillo Rivera. Le mando un beso muy bien. Ningún juez del mundo se lo daría. Es una situación muy complicada. Ninguno. Porque como lo mencionas, la actividad que desarrolla esta persona es de riesgo. Es ilegal. Y además es de alto riesgo por el tipo de... Exactamente. Pero él va a dejar de hacerlo. Él me lo prometió. Ah, ya. Me dijo que iba a dejarlo, que nos iba a cuidar. ¿Y de qué van a vivir, cuéntame? Él es carpintero. Bueno, antes de ser un coyote, era carpintero. Nada más que le fue mal en ese entonces. Ah, pobrecito. Pero todavía tiene contacto. Y tu marido, que tiene un cargo, que es... O sea, trabaja en Atlanta y todo lo demás. ¿Tú crees que algún juez le va a quitar al niño para dártelo a ti? Pero es que soy su madre, tiene que estar con su mamá, es lo natural. Si fuera su madre, primero pensarías en él antes de tu calentura. Pero sí estoy pensando en él. No, no estás pensando en él. De hecho, yo no lo quería porque lo tuve que dejar con mi suegra. Eso fue propuesta de mi marido, para que yo pudiera ir con mi... Y tu suegra no te lo va a dar jamás. ¿Qué dice el marido? A ver, ahora se va a enterar de la verdad. ¿Qué dice? No me importó el riesgo en la frontera. Por mi familia, doy todo. Haré lo que sea para tener a mi mujer a mi lado. Y durante estos ocho años que he estado lejos de ella, nunca la he dejado de amar. ¡Qué pase el marido! ¡Vamos! ¡Osvaldo! ¡Hola, mi rey! Mi amor, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía, cariño. ¿Estás bien? Osvaldo, espérate, por favor. Pero... Por favor. Buenas tardes, señorita. Siéntate para que me cuentes tú la parte de la historia que te compete, porque acá hay una parte que no conoces. Hace ocho años te fuiste por tu hijo. Dejaron, obviamente, de verse, pero tú nunca dejaste de mandarle dinero. Y te casaste con una mexicana americana para que te dieran tus papeles, ¿verdad? Así es. Que ya los tienes. Así es. Solamente fue un vínculo de un trato. En lo que me entregaban a mí los papeles, fue un acuerdo que un amigo nos presentó, según un acuerdo, la verdad, económico, para yo poder tener la doble nacionalidad y poder estar allá, y así poder yo mandar por mi esposa. Tampoco la doble, porque cuando tú asumes la nacionalidad americana, lo digo porque mi hija es americana, pierdes todo tipo de nacionalidades. Eres americana y punto. Muy bien. Entonces, vamos con... Gracias a Dios que soy abogada querida, porque si no, estaría hasta la... Muy bien. Bien, segundo punto, tú nunca dejaste de amarla, ¿verdad? Te fuiste por el problema de tu hijo. ¿Qué querías decirle ahora? Porque tú sospechas de que esta historia de que no cruza es por algo. Lo que pasa es que ya hace dos meses, ella fue a Reynosa para poder pasar por el acuerdo, que hay un programa que hay donde nos apoyan. Eso ya lo hemos hablado. No pudo, entonces yo hablé con el coyote que me brincó a mí. Lupillo, el famoso Lupillo. El famoso pillo, sí. Entonces yo hablé con él, me dijo que sin problema, que me podía apoyar, que la mandara, entonces la mandamos para Tijuana, donde está él, y de repente me dejaron de contestar. Ni él ni ella me contestaba, entonces yo dije, pues algo pasó, a lo mejor se me quedó ya en el traslado del desierto, ¿no? Estabas asustado. Pues qué voy a hacer, ¿no? Y luego le marcaba a mi madre, mi madre no me daba razón, no sabía nada de ella. Entonces hablé con otro compañero y le dijo, oye, no sé qué onda, no sé qué pasa con mi esposa, no sé nada de ella, a lo mejor no ha podido pasar, a lo mejor ya pasó, ¿qué hago? Y él me recomendó a un amigo que nos podía echar la mano para pasar más rápido. Muy bien, tú lo conocías y por eso confiaste, ¿verdad?, en él. Porque él me pasó sin problema. Al segundo intento, el primero, desgraciadamente, no pude hacerlo. Es difícil empezar allá hasta que lograste que te pasaran a trabajar a Atlanta, ¿verdad? Sí, fíjese que yo tuve un poquito de suerte, ya cuando llegué a Atlanta en la construcción, yo me dedico a eso, entonces ahí pude yo manejar la posibilidad de estar ya contratando gente, a lo que me dedicaba yo ahí en Guerrero, ¿no? Fue lo que yo traté de hacer y afortunadamente, gracias a Dios, pude tener trabajo, pude tener ya una manera de mandarle dinero a ella, de no desprotegerla, que siempre tuvieran vestido, que tuvieran que comer, que comprarles la casa. Y platicando con ella, después acordamos ya que se viniera ella primero y después ya se viniera mi bebé, ¿no? Tu hijo, que está con tu madre. Pero tenemos que ir a una pausa, porque ella tiene lo muy grave que confesarte. No, ahorita no, ahorita no, vamos a la pausa. Y luego de la pausa, ella te va a confesar un secreto. Bien, ella pues tenía que cruzar, primero lo intentaron de una manera, como no funcionó, él le puso a un coyote para que la cruzara, pero pasaban las semanas y siempre había un pretexto, que si los drones, que si las redadas, que si no sé qué. Y al final nunca la cruzó, porque la vemos aquí sentada. Y la vemos aquí sentada porque, ustedes ya lo saben, tiene que confesarle algo a su marido. Depacio, repira. Osvaldo, primero quiero agradecerte el tiempo que me has apoyado, que me hayas sacado de mi casa, que me hayas dado a mi familia, a mi niño, que te hayas ido para que nosotros podamos sobrevivir aquí en México. Pero es que yo ya no puedo seguir contigo. ¿Cómo? Pero, ¿por qué? Pero, o sea, ¿qué pasa? Estamos bien, no sé qué onda, o sea, tú tenías que venir conmigo. Osvaldo, me enamoré. ¿De quién? ¿De quién te enamoraste? ¿Por qué del pillo? No, del pillo no, no inventes. Es que ella me ha dado en dos semanas lo que tú no has podido darme en ocho años. No te lo di porque estoy trabajando. No estoy haciendo otra cosa. Pero es que no todo es solo dinero, entiéndeme, por favor. Yo necesitaba sentirme querida, cuidada, tener el apoyo aquí, que mi hijo pudiera ver y crecer con su padre. A ver, yo te amo, yo te amo mucho, no tienes por qué decirme eso, o sea, el acuerdo era este, era que yo cuando tenía los papeles, te ibas conmigo, no sabría el niño, ¿por qué me dices eso? Es que yo no lo planeé, entiéndeme, yo te respeto mucho, te quiero como hombre y por eso ya no podía seguir callándolo, por eso estoy aquí. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Es que, Osvaldo, me di cuenta que mi relación contigo no es de pareja, es como de un padre con una hija, eso no está bien. Yo me fui a trabajar para ti, para ti. Yo lo sé, pero yo necesitaba sentirme amada, sentirme la esperada. Pues yo te amo, entiéndelo. Yo lo sé, pero es que no es suficiente, no estás aquí, has ganado dinero en estos ocho años y no has venido ni uno. Pero no te faltaba nada, no te faltaba nada, estoy trabajando, entiéndeme. Entiéndeme lo que te digo, Laura, por favor. A mí no me diga Laura por favor, porque la verdad, ni por favor, ni nada, ni nada, no, no puedo decir groserías. Cero. Ok, yo no estoy de acuerdo contigo, discúlpame, yo no puedo apoyar lo que yo jamás haría y que me parece absolutamente tirado de los cabellos. Si él no ha venido aquí es porque ya no podía regresar recién. Ahora ha venido porque ya legalmente está casado y tiene sus papeles, pero si no, arriesgaba todo. Entonces, entonces... Sí, pero yo es que necesito que me entiendan. Dos semanas, dos semanas, dos semanas, a ver, ¿qué decías tú? Pues que es una sinvergüenza, hay una palabra que dicen que el que espera desespera, pero eso que tú hiciste no tiene desfachatez. ¿Cómo que no tiene? ¡Ocho años! ¡Son ocho años! ¡Son ocho años! ¡Si esperaste ocho años! ¡Si me era mi marido, señor, entiéndame, por favor! Pero esperaste ocho años, por dos semanas, un pedacito nada más. Precisamente, él me dio Lupillo en dos semanas. ¡Estás hablando de infidelidad! ¡Cállate, cállate, cállate, por favor! ¡Estás hablando de deshonestidad! ¡Por eso estoy aquí! ¡Porque yo quiero ser honesta con mi marido, con el hombre que me ha dado a mi niño! ¡No confundas honesta con sí, mi cara! ¡Por eso estoy aquí, señor! ¿Por eso no tomabas llamadas? ¿Por eso no me contestabas nada? Sí, por eso, por eso. Pero quiero y necesito que me apoyes en esto. Yo te voy a permitir seguir en la vida de nuestro hijo. No, 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 no. Pero a ver, mi hijo es mi hijo. Vamos a ver si él te permite a ti seguir en la vida de nuestro hijo. ¿Qué voy a quedarme con mi hijo? Me lo voy a llevar a estar seguido. ¡No, por eso! ¡Qué pasa, Lupillo, el coyote! ¿Me invitaste a ese c***o? ¿Tú qué haces aquí? Yo confío en ti. Yo confío en ti. ¿Qué haces aquí? Lárgate. ¿Qué haces aquí? Vete de aquí. ¿Sí me permites? ¿Qué te permita qué? Me permites, déjame llegar por lo menos, ¿va? Hola, Laura, buenas tardes, perdón. Disculpame, disculpa, disculpa la fachatez del señor. No, es que... No, no, no. Lárgate de aquí. La fachatez es tuya, mi amor. Me cobraste, te pagué el pase. Y todavía estás con... Eres un desgraciado. Mira, Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. No me hagas hablar, hermano. No me hagas hablar, porque si nos vamos a quitar las máscaras, vamos a ver a quién le va peor. Ah, no, 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 no. A ver, perdón, pero cuando él se comunicó contigo, no era para que le robaras a la mujer, ¿verdad? No, Laura, yo sé, yo sé, yo sé. Fue algo que se dio. Mi amor, nos enamoramos. Ahora yo estoy aquí, pero... Suéltala. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a soltar? Suéltala, porque es mi esposa. Suéltala. No, ahora es mi mujer, fíjate. No, suéltala. Ahora es mi mujer. Suéltala. Ahora es mi mujer. ¿Cómo la ves? No, no es nada tuyo. Mira, yo no vine a hacer un escándalo delante de Laura, ¿ah? Así es que bájale, bájale, buena onda, hermano. Yo vine aquí a hablar solamente para solucionar. Ya te dijo, no, ya te dijo, ya te dijo por qué no está contigo, ¿ah? Ya te dijo que te abandonó, ¿eh? Así es que ya bájale, buena onda. Muy bien. Respeto, guardan respetos. Y definitivamente tú no has respetado un convenio. ¿Qué te puedo decir a ti? O sea, ¿qué le puedo decir a ella? Pero estoy honesta. O sea, a ver, ¿qué dices tú? Honesta. Hola, ¿qué tal? La verdad, ¿qué manera de ponerte el pie? Es de valientes venir y hablar sobre lo que estás vivenciando, pero es bastante claro que no estás viendo claro y te estás dejando llevar por toda esta emoción y el contacto humano que tuviste con este individuo. Ahora, ten en claro que le pagaron. Parece que te pagaron un prostituto de dos semanas y por eso ahorita también está contigo. No desvalides todo lo que hiciste en ocho años y no te pongas el pie. Y recapitula y ve por lo que sí te ha dejado, todo este tiempo. La lealtad, eso vale oro. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué dices tú, mi amor, como marido? ¿Qué dices tú? Pues yo solo sé que eres un poco hombre. Y la verdad, yo te amo, te amo demasiado. Por eso sacrifiqué estos ocho años de mi vida. Mira, Osvaldo. Para alejarme, pero alejarme de la buena manera. Cállate, idiota. Yo me alejé de buena manera para darte una familia, para ponerte un negocio, para que no te faltara. No le digas, mi amor, no es nada tuyo, idiota. A eso vamos, a eso vamos. ¿A eso vamos qué? Osvaldo, hace ocho años, cuando me pediste el favor de que te cruzara al otro lado, te quedaste en un hotel. ¿Te acuerdas? Así es, ahí nos quedamos todos. Yo ayer no la conocía, andabas con una chica del hotel. Yo hasta pensé que era tu novia. ¿Cómo que andabas con una chica del hotel? Yo hasta pensé que era tu novia, hermano. No te equivoques, yo no andaba con nadie. A ver, mírame los ojos y dime cómo que andabas con una chica del hotel. Yo no andaba con nadie, yo no andaba con nadie. Ah, no. La frontera es muy peligrosa. No me vengas a cambiar el tema. Ay, si vas a decir que la estás juzgando. ¿Por qué se desnaciaron? Ah, bueno, esto sí está, esto sí está divertido. La mujer poniéndose histérica, te puede irretáctolo al hombre. Pero no, jamás te faltaba el respeto, porque yo te amo y amo a mi hijo. Pero abandonaste 8 años. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Mi amor, porque yo no quería dañarte. No, mi amor, no me hagas a decir, mi amor, ahorita. Estamos empezando una relación y ya le empiezas mal. No era mi responsabilidad decirte lo que hacías. No era mi responsabilidad. ¿Y por qué me haces aquí? ¿Por qué me humillas en frente de todos ellos? No, no, tranquilízate, mi amor, la culpa es de él. Yo solamente aproveché la oportunidad de que estaba sola. Ay, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que soy una idiota? Que no me sé cuidar y necesito un bicho de algo como tú. Yo te vi triste, yo quería estar contigo. Sí, yo te apoyo, yo estoy contigo, yo te amo. No, tú no me hagas, ¿eh? Yo no hice nada malo. No, no, te metiste con una mujer. No, 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 no. ¿Qué pruebas tiene? Pues, ¿cómo sabes que no estoy inventando? Pues, ¿por qué no hay nada? ¿Por qué no hay nada? No, 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 si durante todo este tiempo la mantenía. Yo no hice nada. No, pero Laura, si hubo un tiempo en donde yo le marcaba y él era el que no me respondía y yo pensaba que estaba en peligro y por eso. Estaba consiguiendo trabajo, caray. Estaba buscando, no es que, a ver, esa mentalidad de que creen que ir a los Estados Unidos ya es el sueño americano, es falsa. Ay, tienen que empezar lavando piso. ¿Cómo sabes lo que yo viví ahí? No, 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 ahí no es loma. ¿Cómo sabes que ahí para ganarte unos dólares la gente te humilla, la gente te pone el piso? Mira, cállate, tú no sabes qué hacer mujer y estar ahí con una bola de hombres que todo el tiempo te está muriendo. Que ni siquiera a veces tienes una cama donde dormir. Por eso te saqué de tu casa, por eso nos casamos. Y por eso hablamos y me fui para allá para darte todo eso. No, Raquel, no te equivoques tú. Por eso me fui para allá. Tú cállate, estoy hablando con mi mujer. Es mi mujer. Es mi esposa. Es mi esposa. No es ya la tuya, es mi esposa. No, no es tu mujer, ¿ok? Legalmente está casada ella y está casada con él. Pero ya no está con él, Laura. En todo caso, usted será ese amante. Y tienes una pinta de desgraciado que yo te lo detecto, pero a kilómetros de distancia, mira. No, no, no. O sea, en mi vida yo hubiera cambiado un marido por ti. Sí, tal vez un revolcón, aunque tampoco, ¿no? Creo que no. Pero definitivamente se te nota. No, Laura, no, están equivocadas. Mi nariz detecta a los desgraciados en tres segundos. No, juzgan solamente mi percha, pero no me conocen. Laura, Laura. No saben cómo soy, no saben qué puedo ser. Quiero decirte, eres una persona sensible. Él se preocupa por las personas, corre riesgos por las personas. Él no corre nada. Es una buena persona. Sigo enojada, pero es una buena persona. Mira, yo te prometo, mi amor, delante de todos, que hoy dejo la coyoteada y me dedico a algo más decente con tal de que tú estés conmigo y de que tu hija esté con nosotros. Mira, papacito, tú no vas a tocar a ese niño, pero ni siquiera del pelo lo vas a tocar. De mi cuenta corre que esa criatura jamás va a estar en tus manos. Eso te lo puedo asegurar. Porque para eso tiene un padre honesto que se ha roto el lomo trabajando para meterse como una persona que está... ¿Qué es un delincuente? ¿Por qué sé la palabra? Abandonándolo, abandonándolo. No lo abandoné. A ver, ¿y de qué tragó? ¿De qué tragó? ¿De qué tragó ese niño? Laura, pero es que mi niño también necesitaba una figura paterna. ¡Para, me venga, con... Cuando eran los festivales para el Día del Padre, él se quedaba ayudando y ni siquiera salía. Para, 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 para. Antes de que te agarre de los pelos que Venezuela me salve. Me da la cara de ahorcarla. Querida, yo sé lo que es la soledad, porque vivo en un país que no es mi país. Pero también sé distinguir entre un hombre y un malandro. Ese pollero es un malandro. Te cobró cinco mil dólares para que este señor su dinero y su trabajo lo hiciera. Ahora tú, ocho años, tú eres casado con una México-americana, ¿cierto? Ahorita. Ahorita, sí. Tú con ella no tienes, tú no eres su esposo. Tú dejaste de ser su esposo legalmente en el momento en que usted se casó por sus papeles. Esa onda de que las personas vean el sueño americano como lo más grande del mundo. ¡Ay, Estados Unidos! Y vivo humillado. O sea, cuando uno sale y emigra de un país, tiene que salir con una profesión y un oficio. No llegar como un sirviente a servirle a un país cualquiera. Porque yo no salí de Venezuela para ser sirvienta de nadie. Totalmente de acuerdo, pero él sí tenía una profesión y es constructor. Sí, por eso tiene trabajo, ¿ah? Ojo. Es constructor. Es trabajo de la construcción. Me costó trabajo conseguir empleo. Y para poder comer tienes que trabajar de lo que hay hasta que me cayó la buena suerte. Pero si ya tu relación se acabó y vas a durar ocho años allá, se acabó, ella necesita sexo con otro hombre, con su vibrador o con un humanoide. Pero necesita sexo. Necesita sentirse más que querida. No, 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 no. También es sentirme querida, también es sentirme apoyada. Yo te amo. Saber que si me voy a caer él va a estar ahí para agarrarme. Tú no te puedes agarrar sola. Sí, pero por ocho años es difícil con un niño. Ay, por favor. Por el amor de Dios. O sea, tú me vas a decir que he soportado ocho años y después, como dijo acá, en dos semanas ya se enamoró del malandro. Laura, aquí hay una realidad. Aquí el señor se fue ocho años. Ocho años de ausencia En el que ella necesitó cariño En el que tú aprovechaste Como aprovechas de muchas Pues porque soy hombre, la hora soy humano Aprovechas de la mujer que está sola Es que tú viste solo materialmente Yo te necesitaba aquí Es que ni siquiera una vez Te tomaste la molestia de venir a visitarnos O de conocer a tu hijo Tu hijo lo dejaste cuando ya tenía meses de haber nacido Fue idea tuya que me casara para tener los papeles Fue idea tuya irte y no regresar Ni una sola vez Yo aquí también he trabajado Y es lo que tú no estás valorando de mí No, no sé por qué trabajaste Yo te mandaba dinero Con lo que me mandabas no era suficiente ¿Cómo no va a ser suficiente? Te mandaba construir la casa ¿Y si era suficiente? ¿Por qué no viniste ni una sola vez? Porque aquí está muy peligroso Está muy difícil la situación No dices que corres cualquier riesgo por tu familia Este riesgo no lo valía ¿Y por qué no viniste de nuevo? Llevas dos años casado Dos años con residencia ¿Por qué no pudiste venir? Porque estoy juntando Estaba juntando para que te fueras conmigo Para que tú te fueras allá Es lo que hablamos Tú no me has dicho Regrésate, me regreso Pero ¿qué me decías? Quédate allá Échale ganas Tú puedes Hazlo por nosotros Lucha por nosotros Y Lucho Y así me pegas con este pendejo Pero es que yo no me daba cuenta De lo que necesitaba Yo hasta ahora lo entiendo Hasta ahora que estoy con Pillo Hasta hoy Ahora le dice Pillo En lugar de Lupillo Yo también en ocho años No he estado con nadie Ocho años no he estado con nadie ¿Con nadie? Porque no crees Esa persona del hotel Esa persona del hotel ¿Y qué me asegura? Que la mujer con la que estás cansada Nada más Por economía Yo te lo aseguro Yo no tuve nada que ver con ella Nada ¿Crees que me lo voy a creer? Debes de creerme Muy bien Tenemos que ir A una pequeñísima pausa ¿Verdad? Y vamos a regresar Con este tema Que se va a poner Cada vez más candente Raquel le confesó A su marido Que no había cruzado Para verlo Porque se enamoró Del pollero Sí De aquel que quedó En cruzarla Al otro lado De él se enamoró Y ahora pretende Llevarse a su hijo Y formar un nuevo hogar ¿Verdad? Cosa que obviamente La suegra Que le cría a su hijo Dice que sobre su cadáver Va a permitir Que ella Que es una mujer De la vida alegre Y siempre se lo dijo A su hijo Se quede con su nieto Que pase Pilar Adelante Pilar Por favor Muy bien Muy bien Señora Bienvenida ¿Cómo está? Muy bien Usted dice que antes Muerta de permitir Que su nieto Se lo lleve Ella Está desgraciada Por desgracia Mi hijo Mi hijo se fijó en ella Es una zorra ¿Cómo me estás llamando? Es una prostituta Yo no soy una Porque abandonó A mi nieto Abandonó a mi nieto Yo no lo abandoní Yo me he estado cuidando Y sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver Señorita No, no, no Párese por favor Me juro que no lo voy a dejar Yo no voy a dejar A mi nieto Ay señora Por favor no sea ridícula Lleva dos meses Lleva dos meses Con mi niño Y mire No me estoy volando Señora Por favor Porque siempre Me ha faltado el respeto Por favor Miren señora Por cierto Es que te estén engañando Por favor Yo no quiero Yo no quiero Yo no voy a dejar Señora Siempre se dio cuenta De que ella era así ¿Verdad? Sí A ver ¿Cómo fueron Estos ocho años? A ver Mi corazón de madre Yo siempre se lo dije Osvaldo Siempre te lo dije Esa mujer Es mala Es prostituta Señorita Laura ¿Cómo me dijiste? Prostituta Yo no soy prostituta ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Usted está loca Estás tocada Se salía y dejaba al niño Yo lo cuidaba Cuando tú te fuiste Yo no dejaba al niño Lo dejaba conmigo En revista dejárame hijos No Yo no lo dejaba Yo al menos una vez Yo fui la que lo rescaté Me iba con mis amigas Una vez al niño Me pedía apoyo a usted Una vez al mes Con mis amigas Usted no tiene pruebas De lo que está diciendo Señora A mí me tiene respeto ¿Por qué? ¿Por qué te salías y dejabas a mi hijo? No tengo respeto Porque no te lo mereces Tú no te lo mereces ¿Por qué tú estás loca? ¿Por qué tú estás loca? ¿Te la escuchas? Estás loca tú ¿Qué va dos veces conmigo? Señora, por favor Yo no tenía 8 años Hola Silencio Usted dice que ella tenía una vida disipada ¿Cómo se dice disipada? Ya parezco vieja Yo hablando disipada Por no decir agita Una mujer libre Liberal Que le gustan los hombres La verdad A mí también me encanta Sí, pero ella tiene una hija Ella tiene un niño Yo nunca le falté respeto A mi marido ¿Cómo no? Tu marido se fue Hasta ahora Y por eso estoy aquí ¿Y qué? ¿Y qué? Antes de mi yo Yo nunca toqué A un hombre Tampoco me dejé tocar A una mujer Que bote a su hijo Yo no Señora, no lo bote No, señora Yo no lo bote Yo no lo bote No lo bote No lo bote Yo no lo bote Se supone que O sea, te lo dejaba a ti Ella se salía Es mentira, Laura Ella se salía Se supone que lo cuidaba Es la deuda No, no lo cuidaba Una mujer que se enamora En dos semanas De un collero No puede ser una persona de moral Yo le diría Que sería de moral distraída Sí, ella se salía No, señora, Laura, no Ella se salía Y me lo dejaba ¿Qué hacía yo? Cuidar al niño Porque es mi Es mi sangrera Ay, por favor, señora Yo lo crié 8 años Vamos a aclarar una cosa Perdón, perdón A veces Así las mujeres Como los hombres Piensan con la vagina Y el pene Así pensaste tú Déjame decirte Déjame decirte Tenías toda la oportunidad De salirte una vez al mes Porque tampoco eras presa Pero tenías que guardar Un respeto como lo dices Ahorita ¿Qué me dice? Teníamos que ver Está bien Pero fíjate ahora Con quién estás Y pones en riesgo La garantía De estar con tu hijo Yo preferiría mil veces Mis hijos A una persona A una mujer Por eso estoy aquí A ver, a ver Estás aquí Estás viendo Estás acá Para que te dejen Estar con tu hijo ¿Tú crees que yo Lo voy a permitir? Laura, es mi hijo A partir de este momento Tú ya lo vuelves a dar a mí ¿Cómo que yo no lo vuelvo a ver? No te preocupes ¿Tú te crees tu derecho Sobre él Cuando estuviste lejos ocho años? No te preocupes Yo le vine con él Yo lo pidé Cuando me hacía un mal Yo estuve ahí atendiéndolo ¿Y tú dónde estabas? Trabajando para matarte para la comida Para vestir para los pobres No te preocupes Si necesitas dinero O apoyo Cuentas con mi hijo No necesitas nada ¿Tú lo tienes y para qué caerse muerto? Mi hijo es su propia ¿Tú lo tienes de casa en Tijuana? Y al hijo no lo humillas Porque tú si no eres Pienso Es hijo de ella Y yo la voy a humillar De nada Él es un pollero Él es un pollero ¿Conocés a su familia? De Pillo No, no, de, de, no va a ser de, ¿no? ¿La conoces? Pues no hemos tenido la oportunidad De presentarnos Con la familia Muy bien ¿Qué sabes de él? ¿Para cuidar a su hijo? Pues lo que sé de él Es que es un hombre honrado Que trabaja todos los días Honrado y es pollero Estamos hasta la c... Es el dinero que te pagué Por adelantado ¿Qué sabes de él? Un hombre que es pollero Es delincuente Pero ya lo va a dejar de ser Ah, ya lo va a dejar de ser No te preocupes Mira, te están provocando Te están provocando Todos ellos para que me dejes Oye, mi amor Yo soy de Tijuana Querido también Así como soy de Guerrero En Tijuana mando yo ¿Ok? En Tijuana Mando yo ¿Ok? Y si tú no lo sabes Desde los antros Hasta donde tú quieras Yo voy solita Y mando yo Yo llevo un cumpleaños mío A Tijuana Sola ¿Ok? Porque ahí me... La gente me ama Y hablo de todo tipo de gente Y por eso Yo sé que tú te dedicas a esto Sí, Laura Pero... A esto me refiero A engatusar Mujeres Para sacarles dinero Y luego dejarlas ¿O no es así, mi amor? No, Laura ¿Y entonces qué fue? No, no A ver, a ver, a ver ¿Qué pasó con Susy? ¿Con quién? Ay, Susy Ya tiene la memoria perdida Pues nada más Están sacando cosas Que no sé No, no sé La verdad es que no Ni siquiera ¿No fue lo mismo Que le hiciste a ella? No, no me suena, Laura Ah, no le suena Claro Tiene una lista de mujeres ¿Verdad? No, no sé A las que les ha hecho El mismo cuento O sea, saben que la mujer Está sola Que está desprotegida Que ha estado años Sin ver al marido ¿Y qué hace él? Inmediatamente Se aprovecha Y tiene la misma táctica Con todas ¿Qué quiere decir Esa táctica? Esa táctica es Las encariña Les da amor Saben que están Faltas de amor Porque no ven A sus parejas Y el modus operandi De este delincuente Es el mismo con todas No, no, no No, no Entonces no te acuerdas De eso, ¿verdad? No, me están difamando No te acuerdas ¿Ya dice, Raquel? ¿En qué? Prangana, ¿te fijaste? Qué bueno, hijo A él me merece ¿Cómo no? Te lo está diciendo Laura ahorita ¿Cómo qué? Abre los ojos Por favor Están inventando todo esto ¿Cuál va a estar inventando? No me está inventando nada ¿No te das cuenta? Todos están en contra mía ¿Yo qué les hice? Yo ni siquiera los conozco ¿Yo qué les hice? ¿Qué le hiciste? ¿Me quitaste a mi mujer, baboso? ¿Y todo? 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 Tú ya estás casado Por lo mismo Hablando de niños ¿Por qué no te dedicas de tu hijo? Laura, porque estoy enamorado de ella ¿Tienes un hijo? No, no Míramelo Bueno, eso te lo mereces Eso se merece y más ¡Que pase Susy! Con la que tiene un hijo ¡Adelante! Pálmate Buenas tardes, Laura Susy, tú me dices que es el mismo modo superandi de él, ¿verdad? Sí, claro ¿Cómo te enganchó a ti? Igual que a todas, Laura Nos agarra tontas Nos ve tontas Nos ve ingenuas Y él lo que hace es Tiene su modo de operar Él las ve Dice, bueno, esta me gusta Le bajo el sol La luna a las estrellas Le coqueteo Veo que es linda Hago que es seda La engatuzo La engaño La robo Y la boto Eso es lo que le gusta Es su pasatiempo favorito Este estúpido Si... Ahorita le vas a ver Ahorita le vas a ver Si te acuerdas de mí, ¿verdad? Ahorita le vas a contar dos historias A ver Yo tengo pruebas, obviamente Que yo en la vida Voy a hablar sin pruebas Pero tengo que ir Una pequeñísima Prefiero ir Una pequeñísima pausa Y en el siguiente bloco Desenmacarar Toda esta historia Que falta todavía mucho más Y pruebas Yo nunca hablé Susi, ¿cómo fue? ¿Qué lo conociste? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos un poco Mira, Laura, hace dos años Yo iba a alcanzar a mi hermano en Houston Iba a pasar para el otro lado Entonces llego a donde está la frontera Y lo contacto a él Entonces le dije Mira, ¿sabes qué? Ayúdame a pasar y todo Y me dice Sí, yo te ayudo Pero desde ahí empezó el coqueteo Sí, mi reina chiquita hermosa Yo te ayudo Yo te paso Es más, si quieres Hacemos familia Y desde ahí empezó Lupillo no es así Ay, ¿cómo no, mamacita? Si te vengas tú también Así, igualito, igualito Entonces ya empezó el coqueteo y todo Igual pasó como a las dos, tres semanas Me dice No, no te puedo pasar Mejor quédate a vivir conmigo Y pues yo tonta, Laura Tonta porque en ese entonces estaba estúpida Y lo admito Fui una tonta Pues lo acepté Y me dice Quédate a vivir conmigo Le dije Oye, pero nos vamos a conocernos más y todo Y me dice No, ya vamos a Sobre la marcha nos vamos conociendo Y pues yo dije Bueno, ya estoy aquí Me quedé Al mes de que estoy en una relación con él Salgo embarazada Entonces yo dije Bueno, pues le va a gustar la noticia Porque él quería pues hacer una familia Tener hijos Ay, mujeres Tan genuas Todo bonito, ¿no? Todo bello Fue una relación tan intensa Todo amor Todo pasión Todo Todo fluyó rápido Fuego Sí Todo fue lindo Todo caliente Rompió la cama Pero ya después le doy la noticia Y me dice Ay, mi amor ¿Ves? Vamos a ser una familia Vamos a estar bien y todo Vamos a ser una familia Te dice muy bien Eso no es cierto Vamos con las cámaras escondidas Antes de que sigamos Ahí está mi Lula ¿Viste que te ibas a ocultar de mí? ¿Verdad, desgraciado? Hasta que te encontré el perro ¿Cuándo te vas a sacar Carga de nuestro hijo, eh? ¿Cuándo me vas a dar dinero Para mantenerlo? ¿Cómo me encontraste? ¿Cómo me encontraste? No, que eso no te importe ¿Qué estás haciendo aquí? Me tienes que dar el dinero Que le corresponde a mi hijo y a mí Porque nunca te has hecho cargo de él Cállate Cállate, me tienes apto El día que yo esté en mi lado conmigo Porque yo lo voy a mantener A ti no te piden absolutamente nada ¿Tú crees que te vas a llevar a mi hijo? No, ahora me soportas Y te voy a hacer pagar Todas las que me hiciste De mí te vas a colgar Te voy a hacer la vida Te voy a hacer la vida imposible, desgraciado Te lo voy a quitar Vas a ver ¡Voy! ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo te acordaste? ¿Qué me haces? 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 No me calles No me calles Mejor hasta responsable de ti ¿Tú es usted lo suficiente? Hombre, ponte los que te faltan Lo voy a vaciar Lo voy a vaciar Cuando esté a tu padre No a mí A ti no me voy a pasar nada Mamá, me lo vas a quitar No, 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 no Lo dejé todo por ti Tranquila, me voy a... ¡Cállate! ¡No te vas a quedar conmigo! ¡No te vas a quedar conmigo! ¡No te vas a quedar conmigo! ¡Yo lo pude! ¡Yo lo fui de ocho años! ¡Yo no puedo crecer! No, estás mal Ahí sí estás mal Muy bien, muy bien Ándale, vete con él Ándate con él Ándate con él Porque ha venido alguien Que tenga otro hijo Porque mi hijo No te voy a dar a mi nieto A ver, ¿pueden mantener el silencio? Aquí hay alguien Que ha venido a los Estados Unidos ¿Qué hijo? Y que dice Que si bien Se casaron por los papeles Que tú siempre la respetaste Si que fuiste es un caballero Ella tiene algo que decirte ¿Se le de acuerdo? Nada más Sí, pero ella tiene algo que decirte ¡Que pase, Nancy! Adelante, por favor Aquí está Nancy Adelante, Nancy Buenas tardes, Laura Muy bien Bienvenida, Nancy Ustedes se casaron Por papeles, etcétera, etcétera Pero, ¿qué pasó en la convivencia? Bueno, yo quiero confesarte algo, Laura La verdad es que nunca ha pasado nada Entre nosotros Él es un caballero Siempre me trato de la mejor manera Hicimos una gran amistad Pero vengo a decirte Que estoy enamorada de ti Ay, por favor Yo sé que eso no es lo normal, Laura Yo sé que las mujeres No somos las que decimos estas cosas Pero pues con el trato Con la convivencia Con el buen hombre que es Es que así no son las cosas No Mira, escúchame Yo sé que no ha pasado nada Pero entre ustedes No, pero no es la clase de mujer que tiene No, no ha pasado nada Ella y yo nada más convivimos en la misma casa Ella sigue en su habitación Yo, por la edad que tengo y 30 años haciendo este programa En la cabeza no tengo un pelo de imbécil ¿Verdad? Son 30 años de carrera 30 años de carrera Que a mí me dan la posibilidad De ver cosas Que tengan sentido ¿No? Entonces Yo no sé qué sentido puede tener Que esta señora Venga a hablar Después de que se ha acostado dos semanas con el pollero ¿Verdad? Y que después de dos semanas No, porque se enteró que él es un infiel Ahora le venga a reclamar a este hombre Ella no tiene nada que reclamar Tú antes con tu pollero y listo En cuanto a ti O sea Está viendo que la mujer te engañó Te puso los cuernos Y que es una desgraciada Y no puedes abrir la posibilidad Ante otra persona Que te está demostrando Y que ha venido hasta acá Para decirte que te ama Sí, no, no me niego La verdad no me niego A un futuro tener una relación Simplemente Yo te pediría que nos conociéramos Y que sobre la marcha Pues se vayan dando las cosas Llevamos dos años conociendo No es que más necesitas conocer Sí, pero no nos conocemos como pareja Esta mujer te engañó No nos conocemos A poco Tú no eres una mujer que no vales nada Ni siquiera te pudo No, no, no No, no, no Yo ya tengo más que decirte Nancy, Nancy A ver, dígame al pecho Es una cínica Ella me habló No es la primera vez que la conozco Me he hablado por teléfono varias veces Y la última vez me pidió Que te enamorara Para poderse quedar con él Tonta Y tú sigues corrobándole Que yo no pasa Yo estaba poniendo a prueba a mi marido Para ver si él realmente me era miedo No, no, no No, no Hijo Yo necesito Necesitaba cerciorarme De que él me respetaba también allá Le voy a dar la oportunidad Yo creo que sí Muy bien A ver A ver Mujercita Estás muy joven Y estás totalmente desubicada de tu piso No te diste cuenta nunca Qué hombre tenías a tu lado Y ahora que lo has perdido todo Porque ya lo perdiste todo Ahora te queda solo aprender de tus errores, hermana Aprender de ellos Y amarrarte muy fuerte a tu hijo Porque si no, también Ya su hijo ya lo perdió A ver No, no No, no Tengo el tiempo con la justa Sí, es que es bien cierto Que la estupidez humana No tiene límite De veras Que estás Pero durísima En serio Qué bueno que te está pasando eso Por tarada Por taruga que eres ¿Por qué les pasa? No es posible Tú no tienes Escucha Tú no tienes ni idea De lo que es para un hombre Irse a trabajar Dejar a su familia Estar ocho años No es que no haya querido regresar Es que no te permiten regresar Por los mismos trámites De los papeles ¿Sí? Y en este caso Enamorarte de un delincuente Esa actividad es plena Y totalmente ilícita Solamente en tu cabeza Cabe este tipo de estupidez De veras Y qué bueno, señor Con todo respeto Seguramente usted trae un gran dolor En este momento Pero fíjese Una puerta que se cierra Abre otra puerta Entonces considérelo Y pelea la custodia de su hijo Por targa Si va a estar con esta Idiota Pues nada más Es una criatura Por seguro Yo sé que me equivocé Muy bien Muy bien Breve comentario de Linda Y breve comentario de Víctor Por favor, Linda Claro Miren, en este caso Es importante que El niño no Se entere O sea, no sepa Ni ponga en juicio A su mamá Porque su sexualidad A final de cuentas A ver, el niño se va a dar cuenta Porque estamos haciendo Un programa que es público Entonces no podemos pedir Que no se dé cuenta Ajá, pero que no se la quiten Por eso Más bien Que no haya maltrato Eso sí Que haya abandono Como denunció la señora Y eso sí es importante Para que ella no tenga Por lo menos un contacto No se pueda hacer responsable Y en cuanto a tus decisiones Tienes que tener Más cabalidad Para tener una responsabilidad De toda tu vida No de 15 días Que conoces a una persona Y para todas las mujeres Que les sucede eso Igual de importante Conozcan su familia Sus patrones Otras parejas Y todo Gracias, Linda Vincularse Legalmente, Víctor Es muy importante Que el padre acuda Lo antes posible Ante un juez de lo familiar Para solicitar La custodia provisional Pero más importante Que se decreten Medidas provisionales Es decir De protección Respecto de ese menor Para salvaguardar Su integridad Psicoemocional Y en todo caso También se establezcan Las condiciones De pago de pensión alimenticia Y de convivencia Si es que el juez Lo considera pertinente Sin embargo Es importante Que se realicen Estudios psicológicos A los padres Y a la pareja De la madre Porque ahí es donde Va a venir el problema Bueno, acá no hay Ningún problema Porque con la delincuente Que es la pareja De la madre No creo que sea Necesite definitivamente Hacer ninguna prueba El tiempo se nos va ¿Qué querías decirme? Quiero hacerle un comentario A la señora Raquel Que no sea estúpida A mí ya me la hizo Ya me la aplicó Me abandonó con un hijo Que sí es de su sangre No me dio ni para el parto No me ha dado Ni un peso para alimentación Para nada Que no sea estúpida Que no se lleve a su hijo A exponer algo Que le puede pasar No, pero mi niño Ya va a estar conmigo Va a estar con nosotros Muy bien A ver, últimas palabras De tu padre Contigo cierro el programa ¿Qué quieres decir? Pues yo me quiero Dar la oportunidad con Nancy ¿Qué? Espero que me aceptes Con mi hijo Que me aceptes Claro que sí Los van a ir por ustedes Y vamos a procurar Que le daré la mejor vida Que pueda yo a mi hijo Y Raquel La verdad Que Dios te bendiga Y tú me vas a pagar Detraciado Me vas a pagar Cada centavo Que yo te mande Seré todo Y en esta vida Señoras y señores Existe el karma Cuando uno siembra Tempestades Cosecha tempestades Y pues una razón Como esta Sí puede hacer Que un juez Le dé a él La custodia Y la patria potestad De su hijo Que Dios los bendiga Y hasta mañana Gracias